La tema me daba miedo, tanto loco que andas suelto, yo no sé que no hubo fría, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sino mis brazos, abre las puertas, cierra los ojos, vamos abiertos, poquito a poco, dame tus manos, cierre las mías, como lo sé, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Esta canción va dedicada con mucho amor para todos ustedes, y por favor, les digo que se sigan quedando en casita, y tengo mucha fe que muy pronto saldemos de esto. Lluvia de bendiciones para todos ustedes, los quiero, bye.